¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No, gracias. Tú y tus colegas desacreditan al campo de la ciencia. No quiero tener nada que ver con eso. Puedes confiarme en tu seguridad. Yo soy la mujer más fuerte del mundo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Dos. Dos. ¡Suscríbete! 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 ¡Te tengo en la vida! ¡Épico! Es agradable que la aprecien a uno. ¡Suscríbete al canal!